Los tradicionales diablitos fueron los encargados de la picardía en este martes de carnaval, en uno de los barrios antiguos de Puebla, Analco. Con la gracia que los caracteriza, hicieron bailar a chicos y grandes en esta gran fiesta. Se dieron cita a decenas de familias. Para disfrutar de las presentaciones, se instalaron sillas sobre la calle 18 Sur y avenida 3 Oriente. Se fomenta la tradición desde muy pequeños. Sus vestimentas, cada una tiene una vestimenta diferente, pero para mí son muy bonitas. A mí me ha gustado desde niña esto. ¿Ah sí? Cuénteme. Desde niña, siempre. Yo soy de acá del barrio de Analco también, de acá sobre la 3. Entonces desde niña siempre hemos venido. Ya hoy con mis nietos. Sí, que siga bien. Está bonito todo. Que siga, mira acá están los huevos, los niños, todo se divierte la familia. Sí, también son los que siguen más para adelante, para que ellos sigan bailando, de los que siguen están ellos. No podía faltar la tradicional verbena. En la zona se instalaron algunos puestos de alimentos. Los asistentes y participantes respetaron los acuerdos de Cabildo y no hubo ni venta ni consumo de bebidas alcohólicas. Carnaval que cerró este martes con saldo blanco. Los carnavales en los barrios antiguos de Puebla culminarán el próximo domingo. Con imágenes de Albertico Hernández, informó para CET Noticias, Juan Pablo Ramírez.